Tú, colega, me queda el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor Tan como eres, te veo ahora sí, a tú que quieras que le diga el cariño Deje esto a ti, me voy a visitar, no tú decides lo que soy capaz de hacer Hay un juego que me llena el corazón, que me ilumina y me deja ver mejor Tan como eres, te veo ahora sí, a tú que quieras que le diga el corazón Tan como eres, te veo ahora sí, a tú que quieras que le digas Tan como eres, te veo ahora sí, a tú que quieras que le digas Son de historia, me piensas y famas, te veo ahora sí, a tú y aunque esta piedra te da Cerrate de los amargos de tu fe, que te vive yo, nunca te quiero ver La chica triste es tu amor, me recuerda que pudiste ser mejor La chica triste con la que viva, un bebé, pudiste ser mejor Toqué conmigo por ti, puse mi corazón, me tomaron bien Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón y en tus manos Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor Pudiste conmigo por ti, puse mi corazón, me recuerda que pudiste ser mejor